Supera la culpa. Y es que la culpa es una emoción que nos invalida, nos aprisiona, nos hace sentir que realmente no hay más opciones disponibles. En lugar de culpa, conecta con la responsabilidad. Cuando tú eres responsable, entonces te vuelves protagonista. Puedes hacer cambios, puedes tomar acción, puedes mejorar la situación como haya sucedido. ¿Y cómo podemos superar esa culpa? Pues mira, hay una técnica muy sencilla que consiste en durante el día dedicarte, por ejemplo, media hora o 20 minutos a crear tu oasis, esa técnica del oasis. Durante ese momento, esos 20-30 minutos, vas a estar sin culpa. Vas a estar libre de culpa. Vas a actuar como si no te sentirás culpable. Vas a pasar de todo, vas a simplemente liberarte, vas a actuar de forma libre, suelta, descansada. Y esto lo que va a hacer es que poco a poco vayas sembrando esa idea en la mente de que te puedes también liberar, que también puedes soltar esa emoción, esa sensación de culpa. Es una forma de crear ese pequeño oasis en el desierto, en ese trayecto que tú estás cruzando de culpabilidad, para así sembrar esa semilla, dejar que esa idea de que es posible sentirte libre de la culpa pueda ir también germinando, pueda ir también plantándose y creciendo. Cuando tú estás a lo largo del día culpándote, eso lo que hace es que refuerza esa creencia, esas conexiones sinápticas y hace que cada vez estés con más y más culpa. Cuando haces la técnica del oasis, lo que te permite es poder crear ese espacio mental de libertad, de separación de lo que es tu rutina diaria. Y poco a poco ese oasis se irá expandiendo. Es como si estuvieras plantando palmeras o ensanchando la charca o el lago que hay en ese oasis, para que el oasis se convierta en el desierto, que tú puedas al final sentirte libre la máxima cantidad de horas posibles a lo largo del día. Así que espero que esa técnica te pueda ayudar, la técnica del oasis. Nos vemos. Chao.